Un bazooka Mochila, ah mira, aquí tengo yo, blindaje, granadas, quien quiere la granada para lanzarla, hay granadas aquí Aquí hay una mochila, yo tengo una que la coja Pedro, coge la mochila, ¿quién tiene mochila ahí? Aquí hay una mochila, voy a ponerme yo en blindaje A ver, no, ¿el blindaje dónde está? La tengo aquí abajo ¿Qué hago, tío? Me cago en 10, que va, tiré yo en gala yo sin querer Quería ponerme... Pues mira, ahora nos va a caer, de arriba del cielo nos va a caer un vehículo, así que salgamos de aquí, salgamos de aquí Veo el vehículo El coche de los hermanos Macana, mira, el coche de los hermanos Macana Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos porque eso ya lo han visto otros ya ahí Ya, coño... Sí, por la derecha estoy yendo disparo Mira, helicóptero, helicóptero, agáchense Eh, está ardiendo, que le pegue un tiro, mira, se tiró el tiro en paracaídas, colegas Cayó Vamos a pasar de ahí Mira, mira, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí No puede disparar, toma, le acabo de dar en toda la cabeza A por ahí, a por ahí, a por ahí Granada Le acabo de pegar un tiro en la cabeza Ahí, en donde tiré la granada En esa zona El hijo de puta, mira ahí, mira ahí corriendo, míralo Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí Vamos a pasar de ahí, vámonos de aquí, vámonos de aquí Vamos a pasar de ahí, vámonos Da que se maten entre ellos ahí Vámonos de aquí, vamos para arriba, para donde marqué yo antes Le, le pegué un tiro, pero no lo pude matar, tío Vamos a pasar de ahí, viste Se maten ellos ahí, viste, al final por su normal, fue a atacarnos a nosotros Porque nos vio el tío, nos vio Y, y al final, mira, vamos a lo que... Mira, ahí viene un tío, ahí, ahí hay un tío Ahí hay un tío No, para la torre no Acabo de ver un tío corriendo para acá Por aquí enfrente, mira allí Allí, tío, hay un tío Dios, estamos al lado del... El fuego está muy cerca de nosotros Yo vi un tío corriendo para allá, eh No, no, no corran mucho, porque el sonido de las botas se oye, lo oye en ellos, tío El tío, como que vio el fuego y salió para allá Mira, aquí es una buena zona para esconderse, tío Voy a marcar... Mira, aquí hay una casa aquí al lado, pero aquí seguramente ya habrá gente Sí Sí Agállate, 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 no te muevas Escóndete por ahí, escóndete Que se están matando entre ellos Mira, que han 25, tío Seguramente ese tío ahora, el que está disparando, estará mal herido Tío, voy a ponernos ahí contigo Voy a marcar... Yo marqué la zona aquí, pero... Aquí estamos bien porque tenemos... Oigo pasos, tío Mira, se están disparando entre ellos Mira, 23 Sí, déjalos ahí, déjalos ahí Claro, es que está Alpha ahí Alpha está ahí al lado Se están matando porque están yendo a Alpha Mira, aquí es 19 ya Por la derecha, espérate Pero mira... Sí, no Vamos a dejar, no Alpha ya la cogieron, ya Ya no hay nada, ya Ya la cogieron, ya no hay... Sí, no, pero... Vamos a quedarnos aquí todavía, aquí Aquí estamos bienísimos Estamos entre los árboles, aquí no los ven Ya que se maten entre ellos Mira, se están disparando entre ellos mismos Alfa, es que aquí en el mapa ya no está Alpha, ya Lo mejor es el mapa, ya no se ve Alpha El fuego se está acercando ahí Claro, si nos vamos hacia la... donde dices tú, hacia la derecha está la casa Y en la casa imagino que habrá gente Quedan 19, ya vale Shhh Jejejeje En caso de que tal yo te invito otra vez, sí No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Está detrás nuestra, nosotros todavía tenemos ventaja Contra el fuego Coño, ya está viniendo la ambulancia ya Ya viene la ambulancia por ahí Jejejeje Sí, está detrás, vale, mira, 16 Estamos mejorando, eh 16, ¿qué son...? 16, somos 4 Quítale 4, quedan 12 Sí Sí, adelante, aquí Aquí, mira, a donde yo marqué Ven para acá, ven para acá, por aquí A los árboles, siempre por los árboles Estoy yendo disparos ahí debajo, ¿ves? Vamos a... aquí A gastar los árboles, aquí Vale, yo me quedo aquí, en la casa amarilla No hay nadie Sí, mira Chos Chos Lo mataste Remátalo, remátalo Cuidado Bien, bien hecho Bien hecho Espérate, yo cu... Vale, yo te curo, espérate ¿Te estoy curando o no? Mira, están disparando a mí también Ahí arriba, ahí arriba Me acabo de dar Ahí, ahí En el árbol, en el árbol Muy bien Muy bien, de puta madre Cúrense, cúrense Tú te curaste Ya, qué pena, tío Mira, voy a coger el blindaje tuyo Vamos, me voy a quitar de aquí Porque aquí, a mí me dieron Sí, qué anuncio, tío Y aquí está el humo, tío El humo no... No pajo de aquí Me cago en su puta madre El puto... Vale Yo tenía ahí... Qué pena que mataron a Pedro, coño Es verdad, mira Aquí hay blindaje también Necesito un blindaje, tío Mira, una granada Cuidado, viene gente por aquí Mira aquí, mira aquí Vámonos, me lo traqué Dios, aquí Aquí hay munición Y aquí, no me traidores Baja, no me tra... Es que la... Nos tiraron el humo ahí, tío Mira que... Quedamos... Quedamos días con vida Cúrate, cúrate, primo Cúrate Tira atrás de suelo, tírate Tira atrás de suelo Y cúrate Sí, sí, sí Ven aquí, ven aquí Vale, cúrense, muy bien Aquí hay más botiquines, eh Si quieres curarte Yo estoy curado, a ver Lo voy a curar yo también Porque yo no estoy curado, tío Voy a curarme, tío Sí, para arriba Y jeringuillazo Cuando se acabe la barra roja Vuelve y te metes otro jeringuillazo Para que se te llene todo Yo lo que no tengo es blindaje, tío Tengo esto aquí que no sé para qué lo guiar Munición Esta es la munición Seis Sí, somos tres, ¿verdad? Vamos a quedarnos aquí, mira ¡Buah! Tenemos que movernos Estamos en la zona Donde nos vamos a quemar Sí, voy a cogerla, Franco Y voy a cogerla Vamos No, para aquí, para aquí, para aquí Aquí, aquí, aquí Tenemos que meternos aquí ¿Dónde están los árboles estos? Aquí, aquí Sí Sí Que hay nueve, tío Nosotros tres y seis más ¡Buah! Tengo la Franco ¿Y hay un Franco? ¡Ahí, ahí! ¡Ahí hay un tío! ¡Ahí hay un tío! ¡Aquí arriba! ¡Míralo aquí arriba! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Lo estoy marcando! Está al lado del fuego, allá arriba Mira, se está moviendo, se está moviendo ¡Ahí! ¡Ahí hay un tío allí! ¡Sí, mira, mira! ¡Hay otro más! ¡Otro! ¡Otro! ¡Mira allí! Sí, sí, sí Sí, 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 sí A mí el fuego me va a coger Voy a tener que... Sí Sí, 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 sí Ahí voy yo Estoy por aquí debajo ¡Bumba! ¡Toma! ¡Ocho vivos! ¡Quedan tres! ¡Viene otro! ¡Viene otro! Espero que no nos trinque a nosotros, ¿viste? ¡Quedamos tres y tres! ¿Eh? Yo... Partida épica, chavales El fuego lo tenemos en el culo aquí Y esto ahora se va a cerrar al máximo, chavales Así que... ¡Atento! ¡Dónde tengo yo estar a los tíos estos! ¡Sí! Yo me estoy moviendo hacia aquí abajo, ¿eh? No, porque si no te van a ver Te van a ver, te van a ver La... La... Yo tengo... Yo también tengo una granada... Tengo dos granadas antitanque Y tengo también lanzaranadas también ¡Lanzaranos! Tengo un bazoca A lo mejor son tres... Son dos de una patrulla y uno de otra ¿Sabes lo que te digo? A lo mejor queda un tío solo Mira, mira... ¿Se pueden venir para donde estoy yo? O están muy pegados ahí los dos No, quédense ahí ustedes dos A ver... El fuego ya se está acercando, tío ¡Buah! Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Pero yo estoy alejado todavía Tengo bastante... Ventaja del fuego Vale Ya tiran la casa allí Un par de granadas ahí Nada, no... No hizo nada En la casa no están, tío En la casa no están ¡Aquí, aquí! ¡Lo maté, lo maté! ¡Lo maté, lo maté! ¡Lo maté, lo maté! ¡Mate a uno! ¡Queda uno solo! ¡Queda uno solo! ¡A ver! No, seis con vida, que han tres ¡Coño, que yo maté a uno, o de! ¡A ver! ¡Está aquí, está aquí! ¡Lo acabo de ver! ¡Eh! ¡Ahí, ahí! ¡A donde acabo de tirar la granada! ¡Está el tío! ¡Melo ahí, melo ahí! ¡Toma! ¡Le acabo de dar! ¡Le acabo de dar! ¡Le acabo de dar! ¡Está matando por aquí! ¡Uh! ¡Ya! ¡Nos mataron! ¡Nos tiraron la granada! ¡Quedamos segundos, tío! ¡Quedamos segundos, tío! ¡Quedamos segundos, tío! ¡Diez! ¡Ya! ¡Qué partiduski, colega! ¡Qué partiduski! ¡Quedamos segundos, ya! ¡Ah! ¡El tío estaba escondido allí! ¡Eh! ¡Les diré una! ¡Les diré un vasocaso y uno lo mató, tío! ¡Qué partiduski, tío! ¡Qué buenísima, eh!